Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Daniela y yo te voy a enseñar cómo contratar cualquiera de nuestros planes. Para comenzar, debes ir a nuestra sección Precios en B-Sale.com.pl. Acá elegimos cualquiera de nuestros planes que más acomode a tu negocio. En este caso, voy a elegir el plan Stand. Acá seleccionamos Contratar, luego ponemos Agregar al carro y después Ir atrás. Una vez seleccionado, podemos ir al Checkout. Ahora, en esta sección, debes complicar tus datos. Acá debes poner la información de contacto. En este caso, vamos a poner unos datos de prueba. Nombre, apellido, el teléfono de contacto. En caso de tener un cupón de descuento, lo debes ingresar en este campo. Es muy importante que el cupón no tenga espacios antes ni después. No te olvides de validar el cupón. Lo validamos y el monto de descuento se aplicará inmediatamente. En esta parte inferior, donde sale Factura Electrónica, debes colocar la razón social de tu empresa, a la cual se emitirá la factura. Luego, seleccionamos el medio de pago que más te acomode. Por último, te aparecerán todos tus datos donde puedes comprobar la información. Con esto, puedes darle clic en Confirmar y Pagar, y sumarte a la gran familia de B-Sale. ¡Listo! Ya contrataste tu plan. Ahora nos toca a nosotros. Nos podremos en contacto contigo para acompañarte en este camino junto a B-Sale.